Buenos días a todos los padres de familia. Ustedes tienen la profesión más importante del mundo y tienen muchas cosas que lo hacen más difícil. Los mensajes negativos que vienen a diario por todos lados están muriendo contra ustedes. Pero sepan que la curiosidad de mí y la maravillosa búsqueda de los adolescentes, a mí me encanta esa edad, hace que cuando uno le pone por delante un mensaje correcto, lo acogen rápidamente. Les encanta. Y esta serie que se llama Aprendiendo a Querer, aprenderacuerer.org, es hecho para los colegios, desde preescolar hasta el último año de bachillerato. Es un cuento, es una historia, de un grupo de muchachos y muchachas y todo lo que les pasa, que son las mismas cosas que les pasa a todo niño y todo adolescente. Entonces, ellos leen eso y entonces pueden interiormente darse cuenta cómo eso se aplica a ellos. El grupo de muchachos es muy variado. Entonces, no estamos imponiendo ninguna estereotipa. Y dos de los caracteres tienen papá y mamá. Y entonces, para los niños que no tienen papá, que son tantos en América Latina, ellos adoptan el papá de Carlos o el papá de Alicia. Y es muy lindo porque ellos lo adoptan. A mí me ha sorprendido los niños que dicen me encanta este libro porque es el libro de mi vida. Así es que, si podemos ofrecerles ese programa aquí a través de Red Familia, como en México lo están distribuyendo, sería un gusto para nosotros.